Happy birthday, Yu Yu ¡Feliz cumpleaños! En este tu gracioso día Te deseamos Mil Felicidades Hola Saludos a todos Una sorpresa que no se esperaba el Saulín Llega a la casa el día de su cumpleaños Y ¡SORPRESAS! Ok Gracias, ¿no? Gracias, ¿no? Ya ¡Eso! ¡Así está! ¡Las dos! ¡Estamos muy felices! ¡Una, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños para besarlo! ¡Que lo sumas feliz! ¡Te estás poniendo lejitos! ¡Te estás poniendo lejitos! ¡Te estás poniendo lejitos! ¡Te estás poniendo lejitos! ¡Con dientes y pelo también! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira el deseo! ¡Prenda las candelillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Las candelillas! ¡Mira el deseo! ¡Ah, ya! ¡Luego soplas! ¡A ver si puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Si quieres o no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Toma! ¡Sopa! ¡Bravo! ¡Pasta, pata, pata! ¡Fasta, pata! ¡Ya! ¡Fasta! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡P으a Dime Matthew, Payayo que huele el pastel que huele el pastel. Ahorita fue un resultado Aguantarás, no? Jajaja Aguantarás, no? Ahorita la levanta eheh Veanlos atrás Jajajaja Me tomo Pero dime por qué, cómete Cómete, cómete, así ¿Cuándo va a tirar su clavado de la piscina? No puedo, tengo que... Es que ya me imagino, ¿verdad? Apúrenme. No quiero evitar la fatiga. ¡Papi! ¡Mamete! ¡Tu papi! ¿Me como? ¡Muy! ¡Ya se va! 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 ¡Eres un fallazo todavía! ¡Ya se va! En vida quiero cantarte estas notas en tu nombre En vida quiero cantarte estas notas en tu nombre Un amigo incondicional Saúlín con mucho swing Un amigo incondicional Saúlín con mucho swing ¡Gracias! ¡Si ya se va! T brutalmente